¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenover 2. El día de hoy estamos utilizando otra vez a la raza predilecta, que yo ya la extrañaba. ¿Ya conocieron a mi reencarnación en Saiyajin? ¿Sí, verdad? ¿Qué tal les pareció? Parece ser más fuerte, pero no, es que él tuvo la ventaja de empezar con todas las técnicas desde un principio y yo no. Yo empecé desde abajo, como los pobres, ¿no? Pero puedo hacer una cosa para ayudarle, y es venir aquí con esta chica que se llama Nit. Y ella me va a regalar muy amablemente una almaceta que le va a servir a ese personaje y a todos los demás a subir de nivel rápidamente. Así que eres la nueva heroína... La nueva heroína que va a poner fin a los co... A ver, 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 a ver. ¿Cómo que heroína? ¿En qué momento me viste cara de droga? ¿O en qué momento me viste cara de mujer? Por favor, ve estos pectorales, ve esta colota que tengo... ¡No! En primer lugar, mi raza no tiene sexo, así que... Por favor... Yo, considérame varón. Por favor, te lo voy a pedir muy amablemente y es la única vez que te lo pido. ¿Así que eres la única heroína? ¿Cómo se le ocurre, por favor? Que va a poner fin a los conflictos. Te hacía más extravagante. Yo soy parte de una organización. Me pregunto... Si esto nada más se lo dice a la raza de Freezer, o también se lo dice a los demás... Tienes pesas de 40 toneladas. ¡Ah, mírala! ¡Ah, mírala qué bonito! Esta almaceta, pues... De nada me sirve tenerla equipada con este personaje porque él definitivamente no lo necesita. Pero al Saiyajin sí que se lo voy a equipar para que suba de nivel rápidamente y... No muy tarde alcance a este personaje, aunque le sigo diciendo que yo personalmente sigo prefiriendo los combos que hace la raza de Freezer. La verdad, para mí los mejores combos los tiene esta raza, pero es mi opinión, obviamente. Cada quien tiene sus opiniones y cada quien elige el personaje que más le gusta. ¡Hola, Gotenks! Los de la producción me regañaron. Me dijeron que tenía que venir a entrenar contigo porque si no, no me iban a pagar esta quincena. Y que probablemente me iban a despedir porque como ya hay un Saiyajin que se está haciendo poderoso, corro el peligro de perder mi trabajo. Así que ni modo, tengo que hacerle caso a la producción. Así que, niño, ¡entréname! O niños, no sé cómo decirle, niño en singular, niños en plural. No sé, no sé. Lo que tengo curiosidad de saber y a ver si alguno de ustedes me puede resolver la duda es... Gotenks se ve más grande, o sea, hablando de edad y de estatura también, se ve más grande que Goten y Trunks. Eso significa que cuando Goten y Trunks se fusionan, ¿será que también se suman sus edades? O por lo menos se hace un poquito mayor de lo que son los niños porque se ve un poco más adolescente el pequeño Gotenks. ¡Anda! ¡Ahí estás! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Me aburría un montón! ¡Juguemos! ¿A qué quieres jugar, niño? ¿Qué quieres que soy tu niñera o qué? ¡Lo sé! Oye, invitaré a alguien para que nos ayude con el entrenamiento. ¡Je! ¡Qué listo soy! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Echale ganas! ¡Ajá! Sé mi maestro, ándale. Y cállate. Sé mi maestro y cállate. Ahora sí. Gotenks es mi maestro. Ahora lo que le voy a decir es que me entrene. ¿Por qué le pedí que fuera mi maestro antes de pedirle que me entrenara? Pues es muy sencillo porque mientras entreno con él puedo ir aumentando la amistad ya de una vez y no hacer lo que hice con Vegeta que primero me entrenó y después fue mi maestro y cuando fue mi maestro pues la amistad estaba a lo mínimo. Y no quiero que eso pase por eso le he pedido desde el principio que sea mi maestro. Ya de una vez pues ya si los de la producción me están obligando a hacerlo pues ya que me tengo que amolar. ¡Ni modo! ¡Ni modo! Yo no quería que ese niño fuera mi maestro. Pero la parte buena de todo es que usamos la misma ropa así que creo que en ese aspecto me identifico con él. Ah, aprendiste Donuts. ¿Donuts galácticos? ¿Donas galácticas? Ok. Crea un anillo de ki. A ver. Vamos a checarlos. ¡Donuts galácticos! Ándale. ¡Vámonos! Pero qué cantidad de vida le bajó. A ver tú. A ver tú. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Le baja un montón de vida! Esto sí no lo puedo creer, ¿eh? No puedo creer que exista una técnica así. Esto está rotísimo. A ver. A ver, a ver. Ya se están defendiendo los mayimbusitos. No creo que sea tan fácil atinárselas. Eh, debe ser como el, el, la Genki Dama tal vez. Algo parecido, ¿no? Como la Genki Dama. A ver, si se la atinó. Muere. ¡Uno peló gallo! El que sigue, el que sigue. ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! El gordito se puso violencia. ¡Ah, carambas! A ver, niño, ya. Y le digo niño porque está chaparrito. No, ¿saben qué? Yo pensé que esta técnica bajaba mucho, pero no. Más bien lo que pasa es que estos monos no tienen mucha vida que digamos, ¿eh? Porque ve, todo lo que le bajo con un combo. Con un combo lo mato prácticamente. Así que, no, estoy decepcionado. Pensé que bajaba un poquito más. Pero de que baja, baja, ¿eh? De que la técnica baja un montón. Sí baja un montón. Eso tengo que aceptarlo. Tampoco lo voy a negar. ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Oh, es que tiene que estar quieto el gordo! Si no, no, no lo puedo matar. Ahí va, ahí va. Me va a pegar y se va a echar a perder todo. ¡Se cubre! Bueno, también es una técnica de la que se pueden cubrir. Eso ya está. Aprendido. ¡Ya! Me los voy a reventar rápido. Ya, me aburrí. Estar jugando con ustedes, niños. No tengo tiempo para estar cuidando a los hijos de Majimu. Ya bastante tengo con mantenernos en su casa. Como para parte de todo, tener que estar jugando con ustedes. Acá, aparte no saben jugar. No son divertidos ustedes. Acéptenlo. Esa es la cruel realidad de las cosas. No son divertidos. Muere. Y una donita para terminar con su sufrimiento. De una vez, muerto. Muerto, ¿no? ¡No! ¿De veras? Ok. Un puñetazo. ¡Ay! ¡Puñetazo! ¡Ya! ¡Ese era el último niño! Me decí ese de ellos con las donas galácticas. Donas galácticas. Solamente. Esos nombres solamente a Goten's se le ocurren. O los fantasmas kamikaze, ¿no? El ataque de los super fantasmas kamikaze. Está bien porque yo tengo una patada que se llama la patada kamikaze. No, de hecho no. Es patada kawasaki. La estoy confundiendo. No es patada kamikaze. A veces le digo kamisake, kamisake, kamikaze, kamikaze. Pero es porque me confundo. Pero en realidad es kawasaki. Hay un evento de instructor nuevo. Échale un vistazo. Sí, es el niño este que ya le partí el hocico. Y lo más importante, después de tanto ejercicio me muero de hambre. Pues vente a comer, niño. Te hace falta. Si no, no creces. Ah, qué mal. ¿Qué hago? Anda, eres tú. Perfecto. Es la hora de otra elección. Hoy vas a luchar contra un montón de enemigos pequeñitos. No, no. No es lo mismo de la última elección. Esta vez te enfrentarás a Cell Juniors. No bajes la guardia. Como que tú tienes un complejo con los chiquitos, ¿verdad, niño? Ataque kamikaze super fantasma. ¿Ya lo tengo ese ataque? ¿Acaso ese ataque ya lo tengo? Ah, no, es que es acá. Yo estaba aquí. No, esa es la de aquí abajo. Misiles muere, muere. Misiles muere, muere. Qué bonito nombre, ¿eh? Se escucha tan sano y no tan violento. Misiles muere, muere. Ok. Pues yo me encargo de los chamacos estos de Cell utilizando los misiles muere, muere. Tú no te preocupes, Goten. Si quieres irte a comer, porque dijiste que tenías hambre, vete a comer. Por mí no hay problema. ¡Oh! Misiles muere, muere. No, pues sí, sí. Sí que se ganaron su nombre. Sí que se ganaron su nombrecito. Misiles muere, muere. Y a diferencia de estos, a diferencia de los misiles de Tarles, no gastan 200 de Ki. O sea, estos son más... Los atinas fácil también, pero te consumen mucho menos Ki. Pero de lo que sí estoy seguro es que no bajan tanta vida como los de Tarles. Seguramente esos bajan un poquito más, ¿no? ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, muerto! So, ya terminamos con la lección, Gotenix, ¿o qué? Ahora te tengo que matar a ti. Has adquirido un superataque, pruébalo. Oh, ahora hay que matar a 10. Ok, no pasa nada. ¿Los matamos? ¡Los matamos! Pues no pasa nada, no pasa nada. ¡Ay, ¿a dónde están lanzando ese poder, mono? ¿Es para acá? ¿Quién sabe a dónde lo estaba mandando? ¡Dale! ¡Spamealo! ¡Spamealo! ¡Oh! Es que solamente lo persigue. Pero si está cerquita el mono, si se aleja... ¡No! No les voy a atinar. A ver. Entonces, lo que convendría es mandarlos a volar. Y luego lanzarles el poder. Sí, claro. Eso sí conviene. ¡Ah! ¿Saben para qué conviene este ataque también? Para las misiones expertas. Los monos que son invencibles en las batallas cuerpo a cuerpo. Te los puedes reventar utilizando puro ataque de este. Eso también me gusta, ¿eh? Eso también lo podría utilizar. Vienen más niños. Vienen más niños al campo de batalla. Me están pegando. ¡Ah! ¡Que la fregada contigo, niño! ¡Ya! ¡Cálmate! ¿No? Estuvo bueno. De tener que mantener también a los hijos de Cell. Por si fuera el colmo de tener que mantener a los hijos de Majin Buu. Ahora también tengo que entretener a los niños de Cell. ¿Qué es lo que sigue? A ver. Díganme que no voy a tener que mantener también a los hijos de mi primo Freezer. Porque está bien que soy su tío. Todavía a ellos te lo paso. Porque soy su tío, ¿no? Y soy un buen tío. Así que a ellos sí los cuidaría. Pero no tengo por qué cuidar a los hijos de Cell. Ni mucho menos a los hijos de Majin Buu. No, no, no. Para nada. Bueno, niño. Ya. Acabó. Este era el último, ¿no? Listo. Se acabó, Gotenks. ¡Piu! Me alegro de que haya terminado. Yo también, Gotenks. No sabes cómo me alegro. No sabes cómo me alegro también. De que esto ya se haya acabado. En todo caso, así termina el entrenamiento de hoy. Eso significa que falta uno, ¿no? Misiles muere, muere. Falta un entrenamiento con Gotenks. Y espero, espero que el ataque que me dé sea un definitivo por lo menos. Gotenks. Dije Gotenks. Gotenks. ¡Listo, niño! La familia de Majin Buu regresó a casa. ¡Órale! Me van a dar más ropa. ¡Qué buena onda! ¡Fiu! No está nada mal. Lo cierto es que esos Cell Juniors se habían sentado. Asentado... ¿Se habían? Asentado el lago en el que suelo jugar. ¡Ah! Ya entiendo. Entonces te lo agarraste personal, ¿verdad? O sea, él quería jugar en el lago. No podía porque los hijos de Cell ahí estaban. Entonces yo la hice de bully, ¿no? Llegué, él me los agarré a cocos como el típico bravucón de la escuela. Y los corrí de ahí. Así que me pareció que sería una buena lección que te librases de ellos. Soy listo, ¿eh? No, pues sí. Eres bien inteligente, niño. Me sorprendes. Y además aprendiste una técnica nueva y todo. Al final todo ha salido bien, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, niño. La verdad que sí. Pero ya. Ya basta de habladurías y enséñame lo que sigue. Vaya, eres mucho más fuerte que la última vez que te vi. No es cierto, niño. Soy igual. Sí, apenas acabamos de hablar. Sin duda es gracias a mis lecciones. Ja, ja, ja. Pero recuerda. No te conformes solo con eso. Venga, acabemos con la última lección de una vez. Tampoco me quedan movimientos por enseñarte. ¿Qué significa eso? ¿Que mis clases no fueron para tanto? Disculpa. Pero soy un gran maestro. Me parece a mí que no sabes distinguir lo genial porque no eres un profesional como yo. Sí, niño. Cállate y enséñame. Entréname. A ver, ¿qué tienes que enseñarme ahora? Lección 4. Es la última, ¿no? Completa la lección del instructor. Ataque kamikaze super fantasma. ¿Es el mismo de acá? Es el mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Es el mismo ataque. ¿Me lo van a dar dos veces? A lo mejor este es definitivo. Es que es el mismo. En serio. Me regreso una y otra vez porque trato de ver si hay alguna diferencia. Pero no, es exactamente el mismo ataque. A ver, a ver, a ver. Espero que uno sea normal y el otro sea ataque definitivo. Algo así como la bomba de energía y la super bomba de energía. Pero en ese caso se llaman diferente las habilidades. Aquí no. Aquí los dos son ataque kamikaze super fantasma. Así que no hay de otra. ¿Aprendiste ataque kamikaze super fantasma? Creo que sí es el mismo. A ver, ¿qué hago? A ver, te voy a mandar a volar, niño, porque si no me vas a estar... Me vas... Ah, vas a estar castrando, niño. ¡Vete, caramba! ¿No ves que te quiero matar? ¿Vete que no ves que te quiero matar? No me obligues a lanzarte tus misiles. Muere, muere. Ah, sí, ese ataque definitivo. Bien. Fantasma, fantasma, fantasma. ¡Ah, caramba! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, carajo. A ver, carajo, niño. ¡Uh! ¿Cómo quieres que te atine la técnica definitiva si no me vas a dejar? Ok, ya. Me cansó. Me cansó el niño. Me cansó el niño. Me lo voy a tener que reventar a la forma de Epsilon. No, definitivamente el ataque definitivo es demasiado lento para pelear contra él. Así que me lo voy a reventar a la forma de Epsilon. En serio. No hay mejor forma de matar a un niño insolente que la forma clásica de Epsilon. ¡Ya muérete, niño! ¿Qué ataques tengo? Donuts galácticos, misiles, muere, muere. Pues tengo todos los ataques que él me enseñó. A ver, vamos a darle con unos de estos. ¿Una dona? Bueno, a ver si la dona le atina. No, no le atinó. No le atinó. Ni para qué hacerle al Mickey. ¡Ey! ¡Ah, sí, niño! ¡Ah, sí, niño! ¡Ya! Me hartaste. ¿What? No se muere. No se muere, niño. Entonces, ¿cómo carajo le voy a hacer? A ver. Y si le hago así, así, lo que podría ser, tengo que usarlo a fuerzas. A fuerzas se lo tengo que atinar a él. Si no, no funciona. Me va a romper la resistencia otra vez. Casi estoy seguro, sí. ¿Ya ven? Lo que les digo. Este ataque definitivo se lo tengo que atinar a fuerzas. Si no se lo atino, no puedo hacer nada. Me va a lanzar a su fantasmita. No manches. De veras, niño. ¡Ah, que la fregada! Ya. Tengo que encontrar la forma de deshacerme de él. ¡Oh, no! No le alcancé a meter ese puñetazo. Tengo que dejarlo sin resistencia, definitivamente. ¡Ah, caramba! A ver. Sin resistencia al niño. Sin resistencia. ¡Anda! Eso es. Eso es todo lo que yo necesitaba. Dejarlo sin resistencia. Y ahora... ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! No puede hacer nada. ¡No, sí pudo! ¡Me lleva al carajo! ¡Ah! Pero le dio un fantasma. Un fantasma se lo alcanzó a reventar. Que conste que eso fue sin querer. Eso no estaba planeado. Me rompió la resistencia, pero aún así... Un fantasmita le alcanzó a meter un ataque. Es bueno el ataque, pero no me gusta del todo. Me siguen gustando más los que utilizo, como la Super Bola Evanescente y eso. ¡Esos me siguen pareciendo mis ataques preferidos! La verdad. ¿Para qué les he hecho mentiras? A ver, niño. ¿Qué más tienes por enseñarme? Ataca en la casa del gran patriarca. ¿Qué? Pero si ya hice suficiente allá... ¡Oh, no, no, no es cierto! No es cierto. Me falta que me den el huevo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Me falta que me den el huevo. ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! Así concluyen mis lecciones. No me queda más que enseñarte. ¡Ay, de veras, niño! ¿Eso fue todo? ¡Mmm! Pues qué poquito aguantas, eh! ¡Qué poquito aguantas! Ahora hablemos. Dame algo. ¿Cápsula? ¡Mmm! No, no me gusta. Dame otra cosa. Dame otra cosa. ¿Una almaceta? ¿Algo mejor que eso? Sé que... No. Eso es todo lo que tiene el niño. Ok. No pasa nada. Bueno, pues terminamos el entrenamiento con Goten. Así que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Alcanzamos a subir un poquito de la amistad con él. Así que tendré que subirla toda a tope. ¡Ah! Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Tangalalanga,langalalanga,langalalanga,langalalanga,langalalanga,langalalanga,langalalanga,langalalanga... ¡Eh! ¡Mi zapateado! ¡El baile clásico de Epsilon! ¡Tanga la langga! ¡Tanga la langga! ¡Tanga la langga!